¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Por qué me canso? ¿Por qué me canso? No entiendo. Lo que viene siendo Pokémon Diamante, Brillante, Perla, Reluciante ya ha pasado. Ya vendrán, ya saldrán más noticias, saldrán más cosas. Y ahora toca Pokémon de espada, VGC lo que salimos de aquí. En el último episodio, para el que no se acuerde, que fue hace ya una semana y algo, yo creo, vencimos a Senfi con cero bajas, si no recuerdo mal. Creo, creo que sí. Así que de locos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pical! Dios, ay no, que ahora hay historia. Has estado genial en ese combate, cada líder es más fuerte que el anterior. Sí, Pical, ¿por qué no eres tú una líder? ¿Por qué tú no eres una líder? ¿Alguien me lo explica? No se hable más. Esto hay que celebrarlo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo? Hay un restaurante muy bueno por aquí que se llama Asador el Pokerus. ¡Asador el Pokerus! Podemos ir a celebrar tu victoria y de paso me gustaría tratar cierto asunto. Me va a pedir matrimonio. Me va a pedir amorcito. Ok, ok, ok. Vamos a repasar cómo estaba el equipo. Os recuerdo que el siguiente líder del gimnasio estaba a nivel 53. Por tanto, habrá que sacar del equipo todo lo que veamos que se va a extra-levelear, ¿vale? Así que cuidadito porque las siguientes rutas pueden conllevar muertes. Vale, pues venga. Hay que ir a Asador el Pokerus. ¡Asador el Pokerus! Supongo que es el Asador este que hay aquí a la izquierda, ¿no? En efecto. Hombre, mucha pinta de Pokerus. Lo que viene siendo Pokerus no tiene el sitio, te lo digo. O sea, parece, no sé, el típico KFC Pokémonil. ¡Hola! Dios, un Centiscorch. ¿What? ¿Qué es el cocinero? ¡Hola, Eka! ¡Pero si has conseguido la medalla! Te estábamos esperando a ver, Pical. ¿Qué pasa, compañera? Quería deciros que sigo sin averiguar nada sobre el nuevo algoritmo de YouTube. ¡Nadie! ¡Nadie lo sabe! ¿Vosotros lo sabéis? ¡Nadie! Me tiene desesperada. No me extraña. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Pero! ¿Qué? ¡Otro mural, loco! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah! ¡Otro de estos! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Qué es esto de aquí? Un quinto tapiz. ¿La continuación de la leyenda? ¿Un póster súper... ¿Un póster súper chulo? ¿Se refiere al póster de la derecha? Me descojono. O sea, esta es la mejor respuesta, ¿vale? Un quinto tapiz, va. Esa expresión de tristeza de los youtubers... ¡Oh! ¿Les habrán subido los... ¿Qué representa este tapiz? Que se fueron a otro país, que estaban confinados... ¡Oh! Que estaban confinados por el Pokerus. Esa es, esa es. Por eso están tristes. ¿Tú crees? No sé qué decirte. El Pokerus nunca afectó realmente a humanos. Los Pokémons son los únicos que lo sufren. Ostras, ¿cuál es el... ¿Cuál es el origen del Pokerus? Sería interesante adivinar... Eh... Investigarlo, ¿no? Según las estatuas de pueblo, la verá la espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Es cierto. ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Oh, claro, de... ¡Coño, Zacian! ¡Mr. Zacian! ¡El Pokémon del Bosque Oniria! ¡Claro que sí! Hoy es día de capturas, en teoría. Hoy es día de capturas, compañera. Debería estar con la mascarilla capturando nuevos bichos y... Estas son las termas, youtubers. Los youtubers acuden a este lugar para relajarse después de un día de estrés tras haber aguantado a los haters. No me extraña. No me extraña tanto dislike, tanto... Normal, normal. Hay que desestresarse. Desestresarse. La verdad es que me encantaría probarlas. ¿Creéis que nos dejaría a nosotros aunque seamos poketubers pequeños? Bueno, eh... Yo soy poketubers pequeño. Tú pical, no me jodas. Creo que me pide a gritos un... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Combate con...? Madre mía, que hoy es día de combate contra el Havix y no lo sabía. Eh... Vale. ¿Sabéis lo que va a pasar, chicos? ¿Sabéis lo que va a pasar? Que nos vamos a extra-levelear. Entonces, es posible que tengamos que enfrentarnos a Havix y después haya que dejar a los Pokémon en el PC y coger otros para no extra-levelear. Así que preparad, chicos, porque tendrá 6 Pokémon. Ahí está, Havix. Vamos a ver qué tiene. 6 Pokémon. Starmie y Dusnoir. Menos mal que no es Dusclops. Pero bueno, si fuera Dusclops, mejor, porque no tendría el mineral evolutivo. Aquí, aquí, Eric 2.0. Eric, hermano, lo haces de locos. Pero de locos. Cacheo de Dusnoir. Bueno, el Reflelu de Moya. El Reflelu de Moya no está mal aquí, de hecho. Vamos a tirarlo. Tengo Fake Out. Me da igual, yo creo. ¿Cuál me preocupa más? ¿Starmie o Dusnoir? Supongo que Dusnoir, ¿no? Vamos a hacerle pulso noche a Dusnoir. Y tiramos el Pantalla de Luz, ¿vale? Que va a durar todo el combate. ¡Placaje! ¡Tiene placaje! ¿Por qué? No entiendo por qué tiene placaje, pero vale. Me parece estupendo. Ahí va eso. ¿Tiene nivel 45? ¿A qué nivel estoy yo? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. 50 estoy, ¿no? Estoy por encima, estoy por encima. Estoy por encima. Pantalla de Luz. Y ese Dusnoir, que no me tire nada a Raruno, porque ese sí que ataca por físico. ¿Mal de ojo a quién? Bueno. Pues, ok. Si te vas a pirar ahora mismo, así que me da igual. Nos quitamos ahora al Dusnoir. Y yo creo que Starmie, si va a estar con placaje, pues como que me viene dando bastante igual. De hecho, ¿el granizo lo mata? No, no lo mata ni de coña. Pulso noche. Y... Carantoña. Ya estamos. Va, va, va. Empezamos muy bien. Empezamos tranquilos. Llevo un poco sin grabar Pokémon, así que necesito tranquilidad, necesito relajación. Y necesito que el combate fluya con tranquilidad. Cuidado, porque ahora nos puede sacar algo que destroce a Eric. Y no queremos eso, así que prepararse. Nivel 51. Ay, le mao. Ay, le mao, que subimos al 53 en este combate todavía, ¿eh? Carantoña. Vale. Va a haber que poner a otro equipo, prácticamente. Es que estamos muy, muy equilibrados. A mí esto del repartir experiencia me hincha las pelotongas. ¡Me hincha las pelotongas, Terracion! ¿Qué os había dicho, chavales? ¿Qué os había dicho? Que Eric... Eric... Se va para afuera. Metemos a Pablo. Creo que Pablo entra muy fresco. Además, si me va a atacar con tipo lucha, se va a comer un moco. Y estar mí me da igual. Voy a hacerle a Coca-Cola a Terracion. Por los loles. Luego, si le tengo que hacer algo de agua, pues se lo hacemos. ¡Ahí entra Pablete! ¿Pablete? Es Dios. Avalancha. No, si soy un genio. Moya, no retrocedas. Moya ha recibido un golpe crítico. Moya, no retrocedas. Rayo confuso. No te confundas si no retrocedas. ¿Cuántos apostáis a que una de las dos? Yo digo que el confusión. Apuesto por la confusión. Va. No te confundas. No te confundas. ¡Oh, es Dios! Es que es Dios. Es que Moya. Es que Moya es un fucking goto. Fucking goto. Vale, ahora sí que hay que hacer un disparo certero a ese bicho. El rayo confuso es molesto. Pero bueno, Starmi va muriendo. Y con el pantalón de luz en campo me da más igual. Disparito certerito. Soy más rápido que Terracion al 200%. Cara Antoña a Starmi. Let's go. Somos buenísimos. Hemos empezado como un rayo. Como un rayo McQueen. Hola, 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 hola. Que casi no lo mata. ¿Tú qué? ¿Se ha salido esto o qué? Ha estado muy... Le ha costado, ¿eh? Ha bajado muy despacio la vida. Moya al 52. Madre mía. Moya cancelado. Moya que se cancela, hermanos. Moya que se cancela. No te golpees, Moya. ¡Oh! Me ha dolido, ¿eh? Ha sonado doloroso eso, ¿eh? Ha sonado doloroso. Bueno, quitamos a Moya porque así... Pues eso. Lo que os he dicho, ¿no? Lo que os estaba contando. No se le vería más. ¿Qué más tienes? Basculin. Ok. Eso tiene triturar, puede ser. Tengo protec. Vamos a tirar protec. Y aquí cambiamos a Moya por Eric otra vez. Sí. Cuidado con la tontería. Que como tenga... Puya, 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 puya nociva. Estamos en problemas, ¿eh? Vamos a verlo porque me... Se me ha ocurrido ahora y me he puesto un poco nervioso. Rayo confuso. Bien. Sacrificio. ¡SACRIFICIO! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Lo he confundido con legado! ¿Qué me ha hecho? ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué hace sacrificio? ¿Qué es sacrificio? Sacri... Ficio. Pokémon. No, si pongo sacrificio solo, no voy a enterar de una mierda. Pokémon. ¿Qué es esto, tío? ¡Tipo lucha! ¡Tipo lucha! ¡Y se lo hace a un tipo hada! ¡Me voy a cagar en San Pito Pato! Quita tantos PS como tenga. Lo suelo en el momento de usar el movimiento. Me cago en la madre que parió al random. Eric. ¿Conseguiremos un Eric 3.0? Nunca lo sabremos. ¿A quién saco aquí? ¿A quién saco aquí? Supongo que Razziano entra muy bien, porque Razziano es bastante tanque. Goga... Va, Razziano. Venga, va, Razziano. Tío, Eric ha muerto dos veces. ¡Dos veces! Pensaba que era legado, tío. Pensaba que era puto legado. Razziano entra muy bien aquí, ¿eh? Fuera bromas. Fuera bromas. Voy a hacer Sombra Bill al Starmie, porque va a ser más rápido. Eso me ha parecido. Y maquinación. Venga, let's go. No creo que ese Warring tenga nada para tumbar a... A nuestro starter. Así que... ¡Starmie! ¡Que te den por culo! Así te lo digo. Y le hace esa mierda, tío. Bueno, es que... Es verdad que siendo... Aunque sea tipo lucha... No... No era un ataque que quitara por stab. O sea, quiero decir... Que no era que era muy eficaz. Ni nada, quita tantos PS. Entonces... Daba igual un poco, ¿no? Otra vez. Tú, pero ¿a qué está jugando? ¿A qué está jugando este tío? ¡Me está vacilando, tío! ¡Me está vacilando! Bueno, a ver. ¿Puedo tirar más maquinación? Pero... Bueno, no. ¡No puedo tirar más maquinación! ¡Tócate el Nepe! ¡Ay, que soy débil al tipo lucha con todos mis Pokémon! Es que el tipo lucha es un problemón. Vamos a hacerle disparo certero. Y aquí hay que cambiar, tío. Es que hay que puto cambiar. Vamos a intimidarlo, ¿eh? Pero estoy acojonado, macho. Estoy acojonado. A ver cuánto le quitas. A Hitmonchan. A Hitmonchan tiene mucha defensa especial, si no me equivoco. Creo que las evoluciones... O sea, Hitmontop y sus evoluciones... Todos tienen buena defensa especial y mala física. Si no recuerdo mal, ¿vale? Es lo que me suena, madre mía. Capítulo fail nada más. Empezar después del descanso de diamante y plerla y... ¡Ah! Vale, bien. Le quita, le quita, le quita, le quita. A bocajarro. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo estoy firiquitiplendo. Yo estoy firiquitiplendo. Menos mal que lo he intimidado, ¿eh? Y porque Guga es un dios. ¡Guga es un dios! Insistimos. Y aquí entra el Robert. ¿Vale? Ahora mismo, a priori, Hitmonchan muere. Y le voy a hacer un puño trueno que va a flipar ese Wolverine, chavales. ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? ¡Mátalo! 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 No recordaba lo tenso que era esto, chicos. No lo recordaba. Madre mía, Moya. Me vas a comer... ¡Uf! Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, hermanos. Todo bien. Se acaba la pantalla de luz. Me voy a quitar a Pablo. Paso de líos. Entre Rassiano. Y a curar, ¿eh? A maldita mente curar. Puño trueno. Mátalo. Venga, va, va, va. No quiero perder más tiempo. No quiero perder más tiempo. ¿Os habéis dado cuenta de que casi todo lo que me ha sacado ha sido atacante físico? Y yo poniendo un pantalla de luz de mierda. Otra vez. Sí, sí, sí. No, no, si te lo voy a hacer otra vez. ¡Sí, te lo voy a hacer otra vez, hermano! Vamos que sí. Vamos que sí. Lío, felicidad. Que da igual porque no va a llegar a ejecutarse. Puño trueno. ¡Pum! ¡Para tu casa! ¡Coño ya! Cago en San Pito Pito. San Pito Put. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Vale, chicos. Tenemos un problema. Hemos perdido a nuestro fakeouter. Grandioso Eric. Que yo pensaba que entraba safe, tío. Tiene legado, tío. Legado. ¿Qué que no ha legado, eh? Sacrificio, tío. Increíble. Ambos habéis sido soberbios. A este paso superaréis... Oh, ojalá. Ojalá. ¿Qué os proponéis ahora? Yo quiero curar. Quiero curar, hermanos. Quiero curar. Déjame en paz. Déjame en paz. Ok. A ver, chicos. Chicos, chicos, chicos. Cuidadito. Que hemos perdido al poderoso Eric 2.0. ¿Habrá un 3? Ojalá. Ojalá, tío. Ojalá. Vale, vamos a las cajas. Necesitamos un sustituto. Y que no sea débil al tipo lucha, por favor. Débil al lucha. Débil al lucha. Evoluciona y débil al lucha. Débil al lucha. ¡Uhh! ¡Débil al lucha! Sebastián. ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Podemos tener a este. Poca broma, ¿eh? Este nos ayudaría contra el tipo lucha. Es un poco débil. Lo sé. ¡Pero... ¡Ehh! Joder, todo es débil al lucha. Este débil al lucha. Débil al lucha. Jueves cañas. Además, es que nos salió malo en ataque, tío. Eric 2.0. Te voy a poner al lado de Eric 1.0, ¿vale? Así, para que estéis los dos preciosos juntos guapedones. Dios mío, ha muerto mucha gente ya, ¿no? Ha muerto mucha gente. A ver, caramelo. Aquí. Caramelo. Usamos. ¡Steve! ¡Hermano! Veinte, ¿no? Sí, veinte niveles. Con eso tenemos más que de sobra de momento. ¡Let's go, Steve! ¿Evoluciona? Podría ser. Psicocarga. Psíquico. Dios, 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 Dios. Imitación. ¿Esto qué es? Esto es algo raro, ¿no? Copia. Mira, 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 vete por ahí. Premonición, paso de premonición. ¿Algo más interesante? Una evolución. ¡Sí! Vale, vamos con un Alakazam, ¿eh? Poca broma. Alakazam, débil. De cojones. Potente. De cojones también. Así que, ¿va a morir? Es probable. ¿Va a solucionarnos algún problema? Pues espero que sí. Alakazam. Alakazam. Ostras, Alakazam es súper imponente, ¿eh? Pero súper, súper imponente. Ok. Moya lo vamos a cambiar también, ¿vale? De momento... De momento, de momento, de momento. Es que... Es que Moya me viene muy bien, ¿eh? Pero bueno, todo sea por... Por capturar y eso. Voy a meter a... Venga, la nueva forma de ganar. A Sofá. Metemos a Sofá, ¿vale? Y le voy a levelar también, venga. Que soy bueno, que soy bueno, hombre. Claro que sí. Debil por 4 al tipo... Planta. Friendly Reminder, ¿vale? Friendly Reminder. Vamos a ponerle como el otro. Nivel 49, por ejemplo. Porque estén con margen. ¿Sabes lo que os digo? ¡Rompecuraza! ¡Rompecuraza! Por supuesto. Por supuesto. Pulimento. Pulime esta. Que con rompecuraza es mejor que pulimento. Obviamente. A ver. ¿Te baja defensas? Sí. Revientas. Sí. Romperrocas. ¿Mejor que robustez? O sea, mejor que pedrada. Es una buena pregunta. Porque Romperrocas te deja... Te deja jodido. Nah. Vamos a dejar que no. Por si acaso. No vaya así que la liemos. Y... Otra evolución, chavales. Poca broma. Forma galar. De Dwebel. Y de... Cru... Cruzel. No me acordaba el nombre, compañeros. Let's go. Let it go. Muy guapo. Muy guapo. Me gusta. Mis 10 es Sofá. Mis 10 es... Buen Pokémon. Buena forma. Me gusta. Me gusta bastante. Agua roca. Ahí está. Y... Nos vamos, chicos. Quiero terminar el episodio de hoy con una captura. Ruta número 9. Corchete. Ok. Y por aquí en algún lado se puede capturar. Lo que no sé es dónde. Claro. Puedo capturar en el agua. Ok. Aquí. Aquí va a ser. Aquí va a ser. Vale. No quiero mirar nada. Para no spoilearme. Tenemos aquí... La mascarilla. Y lo vamos a hacer con la más baratilla. Ja, 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 ja. Qué chiste de mierda. Ok. Estamos, eh. Me voy a bajar de la bici. A ver. Bájate de la bici. Perfecto. Y, chicos. 3, 2, 1. Let's go. A ver. Estamos por aquí, eh. A ver. ¿Me choco? ¿No me choco? ¡Oh, oh! ¡Escrelo! ¡Futuro Dragalgue! ¡Poca broma! ¡Poca broma, chicos! ¡Ostras! Un dragón veneno es muy buen typing. Es verdad que este Pokémon es muy lento, ¿vale? Soy consciente de la realidad como es. Pero no está mal. No está mal. ¿Tengo algo para paralizarle o alguna mierda así? Bueno, tengo confusión, que no me vale. Ya no tengo nada, claro. Ya no tengo nada, chicos. No tengo nada, chicos. Me la juego. No, no le puedo hacer nada de tipo psíquico porque sería como un poco imbécil, ¿no? Vamos a sacar a... ¿Pablo? Yo creo que Pablo con ataque tipo agua no le va a hacer nada. Vamos a probar esto. Me gusta, eh. Me gusta, eh. Si lo capturamos, decidme si lo queréis en el equipo. Porque me gusta bastante. No es ninguna broma. No es ningún chiste. Pulso dragón. Cuidado, eh. Cuidado. Va. Está bien de nivel. Así que perfecto. El granizo nos ayuda. Eso está bien. Ok. Disparo certero. Cuidado, eh. Está a nivel 44. No hagas crítico, Pablo. Por favor, por favor. Me cago en... Todo. Va. Por un momento. Pensaba que lo matábamos. Tiene tóxico. No es malo el tóxico, pero tampoco tenemos un equipo muy staler. Entonces, igual no renta tanto. Ultra bola. Tengo 30. ¿Para qué compré? ¿Para qué compré en la ruta anterior? Para gastarlas. Scralp. Scralp. Uno. Dos. Tres. ¡Para! Ahí está. He hecho un mini-dub, ¿vale? Esto se llama mini-dub, ¿vale? Scralp. Lo tenemos en el equipo. No subáis de nivel que ya me cabreo. Y se va a llevar un mote que no he preparado porque, ya sabéis, soy el míster no preparador de motes, ¿vale? Tengo aquí, se supone, un documento. Tengo aquí... Yo tengo, se supone, aquí un documento con motes. Vale, pues ya no lo tengo, ¿vale? O sea, está cerrado. Lo abro, que está por aquí, en mi carpeta de YouTube, motes, y aquí está el siguiente mote que es para... Valen, valen, vale, vale, valen, pues para valen, valen, compañero, compitruenito, te llevas el mote de un Scralp, que no es mal Pokémon, ¿eh? Insisto en que no es mal Pokémon. Lo voy a añadir al equipo, solo por ver la habilidad que tiene. Voy a quitar a... Me da igual esto, luego no lo cambio ni layout ni leches por sofá mismamente, da igual. A ver, quiero ver qué habilidad tiene porque no me acuerdo. Ojo, está lleno de Scralps. Está lleno de Scralps la mierda esta. Tiene un ref... ¿Tiene un refluz? ¿Tenemos ahora otro refluz? ¿En serio? Me descojono. Ok, ¿cómo nos ha salido? Adaptable. ¡Sí! ¿Sabéis qué es esto, chicos? Pues que si haces un ataque tipo dragón o veneno... ¡Pau! Es... Está por dos, no está por uno coma cinco, está por dos, y eso es brutal. Cola veneno, hidropulso tóxico y pulso dragón. Gran Pokémon. ¿Cómo nos ha salido? Neutro. Ok, bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Compitruenos. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Creo que ha sido un capitulazo, sinceramente. A mí me ha flipado, me lo he pasado muy bien. Y además, además, ha muerto un Pokémon, pero hemos capturado otro. Oye, eh, ya está, ya está. Mañana, os recuerdo que mañana capturaremos otro Pokémon. Así que dejad un like si queréis llevaros un mote y comentad si queréis llevaros un mote. Yo no digo nada, que es que no están comentando, no están... ¿Queréis un mote? Deja un maldito comentario. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. VGC Loque. Chao. Chao. Chao.